¡Suscríbete! El sospechoso conduce un Lamborghini amarillo A todas las unidades, la autoridad de la persecución queda en manos de la patrulla estatal Invirtiendo el vehículo, voy a hacer que pare El retrocódigo 6 casi se lleva a alguien por delante, hay que detenerlo enseguida Central, que vengan todos los que están libres Necesitamos toda la ayuda posible Te recibo, 3-2 Las unidades destinadas están en camino Aquí, 2-9, llevadlo hacia aquí, hemos levantado un bloqueo El sospechoso ha pagado ¡Quiz con él, intentaremos algo nuevo! ¡Rápido! Rodeadlo y encajonadlo Le haremos parar, chicos Bravo 2-6 En cuanto podáis solicitamos información El bloqueo no ha hecho nada, se nos escapa el sospechoso Necesitaré todas las unidades disponibles y el código 3 Detención negativa, sigue en marcha Cambiaré de lado al vehículo para que pare Central, acabamos de planejar cómo se separaban sus ruedas del anfalto ¡Va a tope! ¡ Brisbane! ¡Va a tope! ¡Va a tope! Fainted en el lugar, patrín ¡Va a tope! ¡Va a tope! ¡Va a tope! Muy bien, vamos tras él Identificación de caja Ha pasado sin problema, ha pasado, ha pasado A todas las unidades, aquí Charlie 3 Tenéis un bloqueo delante del sospechoso Traedlo hacia aquí Sigue en movimiento, ha pasado Ha acabado con todos Solo quiero yo, necesito más esfuerzos A un par de minutos de vosotros, aguantad Bien, lo tengo, vehículo localizado Ya no lo veo Esperad, lo tenemos, estoy detrás de él Vehículo sospechoso localizado Código 3 Valencia unidades en la persecución, el sospechoso Central, código 6 localizado, retomamos persecución Ha acabado con todos Solo quiero yo, necesito más esfuerzos Aún se encuentran a un par de kilómetros En un minuto, estoy con vosotros En un minuto, estoy con vosotros Vamos, amigo Voy con varias unidades Vamos para llegar a toda la velocidad Identificación positiva del vehículo Lo tenemos Sí, este tipo no se detiene Voy a bloquear el esfuerzo ¡Ay, nada, vamos en dirección opuesta! El sospechoso ha pasado El sospechoso ha pasado el bloqueo Atrás, mantenías alerta He perdido la cobertura ¿Hay alguien disponible? Voy a investigar lateralmente el vehículo El conductor no piensa detenerse Enseguida estoy allí Me acogimos desde el norte Sí, contad conmigo El sospechoso acaba de pasar Código 3 Va atravesando el bloqueo Lo hemos perdido Seguiremos informando Agentes en la persecución El vehículo sospechoso fue vista por última vez Con rumbo al norte Por la autopista 99 El supervisor autoriza que controlemos el perímetro Que las unidades nos den su posición GPS Os informaremos Aquí trago dos dos Me acerco al código 6 Lo tengo Que vengan todos aquí 10.33 10.33 Estamos solos Necesito más refuerzos Aún se encuentran a un par de kilómetros Se colocan delante de él Atentos Frena ¿Va a detenerse? No, no Pídase 5-1 5-1 Se licita un informe Estoy metido de lloro Esperad Ha pasado por el bloqueo Atrás Se lanzan de todas Probaremos otra cosa Atravesado la gasolina Atravesado la gasolina Central, he perdido Todas las unidades Necesito más refuerzos El código 6 ha escapado Está en la Está en el vehículo Atravesado Está huyendo Necesito más unidades Trasme mal esfuerzos Ahora A las unidades en la persecución En código 3 Bien, lo tengo A todas las unidades El tío acaba de despegar O casi Mucho cuidado A las unidades en la persecución El vehículo ha sido visto Por última vez En dirección este Por el enlace del estadio Los controles tienen luz verde Nos comunicaremos por TAC 3 Recibiendo, Central Charlie 3 en ruta Para prestar ayuda En un código 3 Central, Charlie 3 Aquí hay un rastro De señales de tráfico arrancadas A ver a dónde nos lleva Repito Central, Charlie 3 Aquí hay un rastro De señales de tráfico arrancadas A ver a dónde nos lleva A ver a dónde nos lleva Abó Gracias.